Bueno, vamos a ver entonces enfermedades desminilizantes y disminilizantes. Nada, las enfermedades de la sustancia blanca o de la milina en realidad es este listado enorme de trastornos o enfermedades que obviamente no los vamos a explicar todos, que pueden afectar la milina tanto en la formación, hay una mala formación de la milina o hay una formación normal pero en algún momento se produce algún deterioro. Hay distintas formas de clasificarlas, esta clasificación lo que hace es clasificarla en desórdenes hereditarios y adquiridos y a su vez en varios grupos. No vamos a ver toda esta lista, generalmente lo que hacemos es, para una forma más práctica, más fácil, más sencilla de abordar estas enfermedades, es dividirlas en enfermedades desminilizantes que son aquellas en las que la milina se forma de una manera normal pero en algún momento sufre una anjuria y se deteriora. Estos a su vez se dividen en enfermedades desminilizantes primarias que son las que en teoría no tienen una etiología conocida, generalmente estas tienen algún componente autoinmune, la más importante es la esclerosis múltiple y después también tenemos los desórdenes del espectro de la neuromilitis óptica. Y después las secundarias que si obedecen alguna etiología, alguna causa que puede ser inmunitaria o vascular o tóxico-metabólica, que son estas que están ahí mencionadas que después las vamos a ver. Y después el otro gran grupo son las desminilizantes en las que la milina se forma de manera anómala y generalmente están asociadas a algún déficit de alguna enzima, se las conoce también como leucodistrofias y se clasifican en distintos grupos según la organela que está afectada. Bien, la sustancia blanca va a estar formada en el sistema nervioso central por los axones bien minimizados y por las células gliales. El proceso de milinización en el sistema nervioso central va a estar a cargo de los olivos de endroxitos y se inicia más o menos al quinto mes de vida intrauterina y va a durar hasta los dos años más o menos de edad. La milinización va a tener un sentido de caudal a la craneal, de dorsal a la ventral, de dentro hacia afuera, primero se milinizan las fibras sensitivas y después las motoras. Hay que tener en cuenta que al momento del nacimiento, en la resonancia magnética, nosotros vamos a ver en la secuencia ponderada en T1, que la sustancia blanca, como todavía no está completo el proceso de milinización, va a estar más hipo respecto a la sustancia gris, o sea, al revés que como lo vemos en el adulto, en el T1. Y en el T2, la sustancia blanca va a quedar hiper respecto a la sustancia gris y después con el proceso de milinización, a medida que avanza, la señal de la sustancia blanca en el T1 va a ir aumentando para quedar más hiperintensa que la sustancia gris y viceversa, en el T2 va a ir disminuyendo la señal hasta quedar hipointensa con respecto a la corteza o a la sustancia gris. Bueno, esto tenemos cortes sagitales en T1 en un niño de dos meses y medio de edad, cinco y diez meses, y es para demostrar cómo es el proceso de milinización del cuerpo calloso. La formación del cuerpo calloso va a ser de anterior a posterior, salvo el rostro que es el último que se forma, pero el proceso de milinización o de engrosamiento del cuerpo calloso va a tener como un sentido contrario. O sea, se engruesa y se miliniza primero lo que es el espleño, alrededor de los tres meses de edad, después se empieza a engrosar y a terminar de milinizar lo que es el cuerpo y la rodilla, alrededor de los cinco y seis meses, y alrededor de los nueve a diez meses ya el cuerpo calloso está milinizado y tiene la apariencia del adulto. En estos cortes coronales lo que estamos viendo son dos comparativos en T1, los dos, pero este es a los tres meses de edad y este al año de edad. Lo que vemos en este corte es que la sustancia blanca está hipo, intensa con respecto a la sustancia gris, en los sectores que todavía no están milinizados. Y estos sectores que están más hiper son los que están milinizados. Y comparando con un encéfalo que ya está maduro, ya está completamente milinizado, como se ve la sustancia gris, y la sustancia blanca y la sustancia gris, como la veríamos en un adulto. Bien, vamos a empezar por las desmilinizantes primarias. La más importante, como dijimos, es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que tiene componente autoinmune y que se caracteriza por la desmilinización perivenular. Característicamente lo que vamos a ver en resonancia magnética es la afectación de cuatro zonas características que son periventricular, yuxta o cortical, infratentorial y medular. Vamos a empezar hablando por la forma clásica, que también se denomina Sharcock, que se presentan pacientes jóvenes de 20 a 40 años, tiene un pico de presentación más o menos a los 30 años de edad, y tiene un predominio de 2 a 1 en mujeres. Tiene distintas... Me voy a entrar a julio. Tiene distintas formas de presentación por disfunción motora, sensitiva o autonómica, y en realidad la esclerosis múltiple comprende un espectro de entidades que van a ser... Va a incluir el síndrome aislado clínicamente, el síndrome radiológicamente aislado, y la esclerosis múltiple clínicamente definida. Se puede presentar... Se puede presentar de distintas maneras clínicas que se dividen en recurrente remitente, que es la más común, casi el 70% de los pacientes presentan esta forma de presentación, que consiste en ataques con remisiones o recuperación, que al principio son totales. Entonces el paciente presenta algún síntoma o algún ataque y después lo recupera al principio de manera total, después presenta otros ataques con recuperación parcial y así hasta que, a través de los años, generalmente casi el 85% de estos pacientes van a terminar en una forma secundaria progresiva en la que, digamos, no hay más remisiones, sino que siguen evolucionando los síntomas. La otra forma de presentación es la primaria progresiva, que desde el comienzo de la enfermedad hay una evolución sin remisiones, y después la recaída progresión es como una combinación de la primaria progresiva, pero con ataques superpuestos y algunas remisiones. Después tenemos el síndrome clínicamente aislado, que se define como un episodio de síntomas que van a ser referidos por el paciente y hallazgos objetivos que van a reflejar algún evento desmielizante. Son de evolución aguda o subaguda, que duran más de 24 horas, y que tienen o no una recuperación, ya sea parcial o completa, en ausencia de fiebre o signos de infección en un paciente que no se sabe que tiene esclerosis múltiple. Así, si después el paciente se termina diagnosticando que tiene esclerosis múltiple, este constituiría el primer ataque. Y se va a presentar con distintos síntomas, como puede ser dolor ocular, alteración de la visión, como reflejo de una neuritis óptica, se afecta la sustancia blanca supratintorial, va a tener alteraciones sensoriales, convulsiones, se afecta el cerebelo, vértigo, ataxia, y se afecta la médula, puede tener parestesias, continuación binaria, depende del lugar donde afecte, va a ser los distintos síntomas. Y por último tenemos el síndrome radiológicamente aislado, que sería en aquel paciente en donde nosotros en la resonancia magnética encontramos signos claros de lesiones típicas de la esclerosis múltiple, pero en un paciente que no tiene clínica, no tiene manifestaciones neurológicas. Bien, las lesiones en la esclerosis múltiple van a ser típicamente de forma redondeada, uoboidea, tienen que medir al menos 3 milímetros y generalmente miden hasta 2 centímetros para evitar falsos positivos o artefactos. Se dice que tienen que ser visibles en al menos dos cortes consecutivos las lesiones y las vamos a ver hiper en T2 o en FLER o en intensidad protónica, ISO o hipointensas en T1 y las lesiones activas, más o menos activas, hablamos de un mes de evolución, pueden realzar de distintas maneras que después eso lo vamos a ir viendo. Estas lesiones van a estar localizadas, como ya dijimos al principio, típicamente en estas cuatro regiones que son periventriculares, o sea, periventricular a los ventrículos laterales, a nivel portical o yuxtaportical, a nivel infratentorial, sobre todo en la protuberancia del cerebelo y en la médula espinal a nivel cervical. Tenemos cortes axiales en T2, donde vemos la típica forma de las lesiones o redondeaditas o ovaladas en un corte axial, hiper en T2. Estas tendrían a ser las periventriculares. Y en el corte sagital generalmente las lesiones se ubican perpendiculares al eje de los ventrículos laterales y forman esta imagen que se denomina en T2, que es bastante característica de la esclerosis múltiple. Bien, las lesiones van a pasar por distintas etapas. Tenemos las gestiones agudas o también llamadas activas, que van a ser hiperintensas en T2 o en FLIR, y puente 1 y realsan. En este caso tenemos... Tenemos un FLIR, vamos a ver las lesiones que están hiperintensas, hipo en T1 sin contraste, y con contraste vemos que realzan, pueden regresar de tipo nodular o pueden regresar en anillo abierto, o en este caso anillo incompleto o anillo cerrado. Más o menos el realce va a durar también un mes. Después de eso las lesiones generalmente no suelen realzar. Que bueno, van a ser justamente las lesiones crónicas, que también se denominan agujeros negros. Estas lesiones son hiper en T2 o en FLIR, son hipo intensos en T1, y no realzan con el contraste. Después del proceso de milinización, lo que suele pasar, sobre todo al inicio de la enfermedad, es que el cerebro tiene cierta capacidad de regenerar las zonas afectadas, y lo que pasa es que hay unas células precursoras de oligodendrocitos que van a ir a la zona de la lesión y van a diferenciarse en oligodendrocitos que van a generar nueva milímetro. Entonces, esas zonas afectadas al principio de la enfermedad se pueden remielinizar, y eso explica por qué los síntomas, o sea, presenta al paciente síntomas y después como que recupera, por qué se remieliniza la lesión. Lo que termina pasando con la evolución de la enfermedad es que el cerebro tiene cierta capacidad para remielinizar y después de eso ya empieza a progresar. Estas lesiones las vamos a ver también hiperintensas en TOE2 y en FLIR, como en este caso, en un T2. Se van a ver ISO en el T1 y no realzan con el contraste. Perdón, en las del medio, ¿puede ser que esa peridenticular que realza sea una aguda? ¿Que sea cómo? ¿Aguda? ¿Aguda esa? Sí, sí. Claro. Claro, no todas las lesiones van a estar en la misma etapa. Claro. Están las lesiones, cada lesión va a cumplir su etapa, pero no todas se producen al mismo tiempo. Entonces vas a encontrar lesiones en distintos estadios, tal cual. La verdad que no lo leí, si hay algo nuevo. ¿Se puede usar la difusión también? O sea, restringe justamente el valor de eso, que restringen las placas activas, pero no sé si ha cambiado algo de eso. ¿La verdad? No, me acordaba diciendo que ustedes estaban usando el contraste o algo así, pero no me acuerdo. Yo el diagnóstico no sé en el que estaba usando. Pero no, sí, me acuerdo que dijeron algo, porque ya no se identificaban, pero no me acuerdo que era lo que hicieron. Yo acá lo siguen pidiendo, nos seguimos informando las que realzan el contraste, lo que escribís. Después, yo tampoco sé si ahora el neuro está en la gran parte de la importancia, pero sí han venido a ver estudios y sí prestan atención a alguna lesión que se realzan una. Pero bueno, por ahí sí hay algo nuevo. No calco la diferencia. Más para encontrar. Por ahí, lo que ha cambiado es que al momento de hacer el diagnóstico, con el realce lo que está comprobando, bueno, pero me adelanto para la clase. Después, bueno, con la espectroscopía, vamos a ver que el NSC-Laspartato va a estar disminuido y pueden, en las placas activas, pueden estar aumentadas, tanto la colina como el lastato. Bien, vamos a ver cada una de estas regiones características, cómo son las lesiones. En las lesiones periventriculares, bueno, van a ser hiperintensas en T2, o el flero en DP. Para considerar las periventriculares, tienen que estar en contacto directo con el ventrículo lateral, sin sustancia blanca normal interposta. Pueden localizarse en el cuerpo calloso y no incluye las lesiones que están en contacto con el ventrículo lateral, pero que están en la sustancia gris profunda. Por ejemplo, en el caudado, esas no cuentan con lesiones periventriculares. Después, lo que dijimos, el eje principal de la lesión va a estar perpendicular a los ventrículos laterales y tienen en el plano axial esta forma típica o idea o redonda. Vemos entonces cortes axiales, en FLER, lesiones hiperintensas, bien en contacto con los ventrículos, sin sustancia blanca interpuesta. Y esta forma en el axial, que es como redondita o o idea, y en el sagital, vemos que el eje principal de la lesión está perpendicular a lo que es los ventrículos laterales y adoptan esta forma de dedos dedosos. Bien, después en la localización yuxta, cortical, son esas lesiones que están en contacto directo con la corteza, sin sustancia blanca interpuesta y que involucran las fibras U, que son las más cercanas a la corteza. Pueden estar tanto en el cerebro como en el cerebelo. Y les vemos acá un ejemplo que está bastante clarito. Vemos que está lesión hiperintensa, bien en contacto con la corteza, que sería de localización yuxta cortical. Las lesiones de localización cortical por ahí son un poco más difícil de ver en el T2 o en el FLER y se suelen usar o se suelen ver mejor otras secuencias. Esta, por ejemplo, es una recuperación de inversión doble que se está en el DIR que se ven también bien hiperintensas. Por ahí, estas lesiones en un FLER o en un T2 como que pasan un poco más desapercibidas o cuesta verlas. Bueno, como casi en todos los lugares tienen que medir a menos 3 milímetros y pueden comprometer la sustancia blanca adyacente a la corteza. Bien, las lesiones infratentoriales en la esclerosis múltiple sobre todo va a afectar distintas áreas del tronco encefálico o va a afectar los pedúnculos cerebelosos o los hemisferios cerebelosos. Y las lesiones medulares vamos a ver que en el plano sagital son lesiones como ovoideas o en forma de cigarro si le dice pero son lesiones cortitas que abarcan menos de dos segmentos vertebrales. Se ven hiperintensas en el T2 o en el FLIR hiperintensas en el T2 en el FLIR hipointensas en el T1 y en el plano axial lo que vamos a ver es que son periféricas y tienen esta forma como de cuña. Por ahí esta imagen es media fea está como repixelada pero bueno se ve que es hipointensas en T1 hiper en T2. y con el contraste en la médula por ahí las lesiones no tienden a realzar tanto como en el encéfalo y si realzan el realce suele ser de tipo nodular y el sector de la médula más afectado es el cervical. Después en cuanto al realce de las lesiones ya lo veníamos hablando un poco pueden ser de tipo nodular en las lesiones más chiquitas que se realza toda la lesión o puede ser incompleto en anillo abierto que va a estar abierto o hacia la corteza o hacia los ventrículos laterales generalmente o un anillo cerrado. Y después el realce nodular que es lo que acabamos de decir generalmente suele ser de tipo nodular. Bien este es un cuadrito que se los dejo resumiendo de todas las lesiones y las características en cada una de las localizaciones. Bien para hacer esto es lo que por ahí un poquito relacionada a la pregunta que había hecho Ale para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple están vigentes los criterios de McDonald's creo que es del año 2005 que se escribieron por primera vez después hubo una actualización en el 2010 y la última es la de 2017. Para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple lo que necesitamos es demostrar que hay una diseminación espacial y una diseminación temporal que es característico de la enfermedad. Entonces eso lo podemos demostrar a través de métodos digamos clínicos entonces si el paciente viene un paciente que tuvo al menos dos ataques ya demostramos que hay una diseminación en el tiempo o sea porque tuvo un ataque hace seis meses y hace dos meses. Si además ese paciente que tuvo al menos dos ataques se demuestra por algún método objetivo neurofisiológico no sé potenciales evocados o lo que sea se demuestra que tuvo lesiones en dos focos distintos por ejemplo una lesión ocular y una no sé parecia eso ya demuestra que tiene también diseminación espacial afectando dos zonas distintas. Entonces en ese paciente nosotros no tendríamos que hacer ningún examen complementario o de imágenes para hacer el diagnóstico porque ya está demostrado la diseminación tanto en el tiempo como en el espacio. Ahora en el resto de los pacientes en los que falta demostrar alguna de las dos sí es útil hacer una resonancia magnética y en este caso vamos a tener en cuenta los criterios de diseminación espacial o temporal en las imágenes. La diseminación espacial va a quedar demostrada por el desarrollo de lesiones como decíamos que estén en distintas localizaciones del sistema nervioso central que van a reflejar que el proceso es multifocal y lo que tenemos que tener en cuenta es que veamos en la resonancia al menos o sea lesiones en al menos dos de las localizaciones típicas que van a ser las periventriculares las yuxacorticales o corticales esto cambió en el 2017 antes las corticales no estaban incluidas las infratentoriales y las medulares que son las que ya estuvimos viendo entonces si hay lesiones en al menos dos de estas cuatro localizaciones ya se demuestra que hay una diseminación espacial y la diseminación temporal es por el desarrollo de nuevas lesiones a lo largo del tiempo esto lo podemos demostrar o con dos estudios uno de base y vemos que en el estudio nuevo surgen nuevas lesiones como este caso vemos que tenemos esta lesión en el estudio de base y después se agregan estas dos esto ya estaría demostrando la diseminación en el tiempo y la otra forma es que hagamos el contraste entonces que veamos simultáneamente lesiones que realzan con el contraste y lesiones que no realzan con el contraste entonces quiere decir que están en distintas etapas también de esta forma se va a estar demostrando la diseminación temporal y la otra cosa que se puede hacer ahora es detectar las bandas oligoclonales específicas son líquidos o solo residios esto es como que vendría a ser un equivalente a la diseminación temporal entonces por ahí si ya tenés las bandas oligoclonales no necesitas el contraste por ahí podría venir por ese lado el tema del contraste bien entonces para hacer un resumen porque la clase es lo más importante paso el videíto múltiples lesiones redondeadas ovales periventriculares también podemos ver en el tronco se afecta los nervios ópticos generalmente van a ser lesiones chiquitas y unilaterales entonces para repasar una vez más las localizaciones periventriculares ahí voy porque no me si no aparece ahí está periventriculares juxtacorticales ó corticales a nivel infracentoriales y en la médula espinal bien ahí terminamos con esclerosis múltiple clásica ¿alguna duda de esta? bueno pasamos a las variantes tenemos esclerosis múltiple tumefacta que es un término que se usa para designar a los pacientes que tienen una esclerosis múltiple establecida pero que desarrollan grandes lesiones mayores a 2 centímetros que tienen un aspecto pseudotumoral y van a estar acompañadas de efecto de masa y estas lesiones pueden realizar en anillo tiene una forma de presentación aguda subaguda que también es característico vemos cortes axiales en T1 donde se ve la lesión que es bastante más grande de las que veníamos viendo de la fibrosis múltiple clásica hipo en T1 hiper en T2 hiper en Fler en este caso por ahí no tiene tanto edema ahora vamos a ver una que es más característica y que tiene un realce incompleto o en anillo esta imagen por ahí es un poco más característica que tiene la lesión bien hiper intensa acompañada de edema y el realce en anillo incompleto eso nada más después la esclerosis múltiple de Marburg o también esclerosis múltiple maligna se llama se caracteriza por una desminización que es aguda extensa y culminante que puede llevar a la muerte del paciente un año después de la aparición de los síntomas se presentan pacientes más jóvenes y se va a caracterizar por la aparición de áreas confluentes de desminización que se acompañan con bastante efecto de masa y bueno lo que dijimos es que puede llevar a la muerte del paciente generalmente por ese efecto de masa o por afectación del tronco encefálico o generación de alguna edad vemos en las imágenes cortes axiales de resonancia T1 T1 con contraste el realce puede ser heterogénea acá la verdad que la lesión mucho no está realizando vemos que es hiper intensa en T2 y en FLIR y vemos que tiene bastante efecto de masa está desviando lo que es la línea media y comprimiendo el ventrículo lateral después la esclerosis múltiple de Schilder este es un proceso raro y que generalmente se va a presentar en la infancia el diagnóstico se hace con estos criterios que son de POSER lo que vamos a ver es al menos una placa en cada hemisferio son placas grandes de más de 2 centímetros que se acompañan de mínimo efecto de masa para la extensión de lo que son las lesiones y van a generalmente se van a localizar a nivel de los centros semi-ovales y estas lesiones las realzan en forma incompleta o en anillo acá vemos cortices axiales en FLER en FLER tenemos esas placas de gran tamaño bilaterales en cada hemisferio y el realce heterogéneo o en anillo y la última variante es la esclerosis concéntrica de valor también es rara poco frecuente y se caracteriza por presentarse como una lesión que es redondeada y que intercala como capas de distinta intensidad de señal hipo e hiper o iso e hiper intensas y forman esta imagen como endiana o vulvo de cebolla también esta tiene como una progresión rápida y en algunos casos puede ser tipo fulminante y lo que vamos a ver es esa imagen redondeada que intercala zonas hiper e hipo intensas o iso e hipo intensas en el caso del T1 y si le ponemos contraste puede realzar en forma de anillo bien hasta ahí esclerosis múltiple si tiene alguna duda de esas si no seguimos con la otra que es también primaria que es autoinmune que es son los trastornos del espectro de la neuromilitis óptica o neuromilitis óptica enfermedad de débil es un espectro de enfermedades que se van a caracterizar por la presencia de un auto anticuerpo que es anti aquaporina 4 al principio digamos esta enfermedad se denominó neuromilitis óptica o enfermedad de débil y se caracterizaba por esta tríada que era ceguera o distintas alteraciones de la visión por una neuromilitis óptica distintas manifestaciones en relación a la afectación de la médula espinal y se creía que tenía como mínima afectación encefálica o intracranial también se la describía en un principio como una enfermedad monofásica ahora en realidad se prefiere utilizar el término de trastornos del espectro de la neuromilitis óptica porque se sabe que la afectación es mucho más amplia de lo que se había descrito en un principio y que puede no ser monofásica puede tener recurrencia se va a presentar en una edad mayor que la esclerosis múltiple tiene una media presentación a los 40 años y tiene mayor predominio en mujeres que la esclerosis múltiple de 6,5 a 1 casi el 70% va a presentar este auto anticuerpo contra la acuaporina 4 y los sectores que tengan mayor cantidad de acuaporina son los que van a estar más afectados que son justamente los nervios ópticos la médula espinal el área postrema que es una zona del tronco encefalico que está encargada de la regulación de los vómitos y el diencefalo a nivel de los nervios ópticos vamos a ver que la afectación es extensa y compromete lo que es la vía óptica posterior e incluso el ilquiasmo en el teos vamos a ver a las lesiones hiperintensas y por un engrosamiento también de los nervios ópticos y en T1 con contraste vemos que las lesiones realzan en la fase crónica además puede haber atrofia vemos un corte axial en T1 con contraste donde vemos como realza toda la porción más posterior en forma bilateral de los nervios ópticos para hacer digamos diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple recuerden que si la esclerosis múltiple afecta los nervios ópticos van a ser lesiones chiquititas no extensas como en este caso y generalmente va a ser unilateral bien y la afectación de la médula espinal se hace en forma de melitis transversa longitudinalmente extensa que son lesiones extensas en el plano cráneo caudal afectan a más de tres segmentos vertebrales y generalmente afectan a la zona central de la médula eso también por ahí nos hace la diferencia con las lesiones de la esclerosis múltiple está afectando es hipo en T1 hiper en T2 afecta a la zona central o la zona central y periférica dijimos que en el plano sagital va a ser extensa como en este caso abarca más de tres segmentos vertebrales y las zonas más afectadas van a ser cervical cervicotorácica o torácica y después estas son las otras zonas de afectación de la neuromilitis óptica que van a ser la zona peri ependimaria del cuerpo calloso la afectación en la neuromilitis óptica es como también más extensa en el plano como longitudinal del cuerpo calloso no es perpendicular como lo era en la esclerosis múltiple después también va a estar afectando la zona peri ependimaria de los ventrículos laterales del tercer ventrículo afecta al quiasma como ya dijimos la zona peri acueductal alrededor del cuarto ventrículo y esta es el área postrema que también lo vemos acá es como en la zona más posterior del tronco que es típico también de esta enfermedad bien hasta ahí neuromilitis óptica pasamos a las desminiciantes secundarias se dividen sí vos dijiste que estaría ampliado lo de la tríada clásica sigue respetándose el hecho de que la corteza no se afecta ¿que la corteza no se afecta? bueno no claro no 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 quiere decir que la corteza no se afecte sino que se creía como que no había lesiones con el de la sustancia blanca en su pretentorial como que se creía que era solo en el nervio óptico y en la médula pero no ahora se sabe que hay todas estas otras localizaciones bueno estábamos hablando de las secundarias se dividen en distintos grupos según la etiología pueden ser de tipo inmunológicas está la encefalomielitis diseminada aguda de etiología vascular la cagacil la encefalopatología posanóxica la leucoencefalopatía posterior reversible y después tenemos las virales y tóxico metabólicas que entran en otras clases bien la encefalomielitis diseminada aguda es una inflamación o una diseminización aguda que aparece típicamente una o dos semanas después de una infección viral o una vacunación se da principalmente en niños y adolescentes tiene un pico de presentación a los 15 años y un ligero predominio en los varones lo que sucede es que se genera una reacción cruzada con el antígeno viral y se producen autoanticuerpos que son estos contra la glicoproteína de oligodendrocitos que van a terminar dañando la mielina los síntomas de la forma de presentación es como cualquier enfermedad disminizante depende del lugar de la lesión va a terminar produciendo distintos síntomas y en las imágenes podemos ver desde pequeñas lesiones puntiformes a regiones más grandes y más captivas con efecto de masa a nivel de la sustancia blanca supratentorial o infratentorial que es lo más frecuente y menos frecuentemente va a estar afectando o la corteza o la sustancia gris subcortical como el tálamo o los núcleos a nivel del tronco y la medula y la afectación es típicamente bilateral y asimétrica vamos a ver que son lesiones hiperintensas de ante dos acompañadas de demas sobre todo en la sustancia blanca subcortical en tálamo y en el tronco en el céfalo con contraste estas lesiones van a realzar en anillo abierto o cerrado y si no realzan no excluye el diagnóstico y suelen restringir en la periferia acá vemos un ejemplo cortes axiales tenemos un T1 donde vemos esta lesión hipointensa la vemos mucho más clara en el T2 viene hiperintensa rodeada de edema bilateral y asimétrica vemos que con el contraste realza en anillo incompleto este realce por ahí es un poquito más de tipo nodular y vemos que en la difusión acá bueno falta el ADC pero está restringiendo la periferia las otras zonas de afectación en el ADEM son la sustancia gris profunda los ganglios de la base la sustancia blanca subcortical afectando también la fibra sub el tronco del encéfalo en este caso en la protuberancia vamos a esta lesión hipointensa ante uno que está realizando en anillo y después en la médula son lesiones también extensas vemos que esta lesión es hiperintensa en el T2 y vemos que después del tratamiento que generalmente es con corticoides como la lesión que está prácticamente desaparece bien esa es el ADEM después tenemos la otra que es la de etiología vascular es la lengoencefalopatía posterior reversible que surge como consecuencia de una incapacidad de la circulación posterior para autorregularse cuando hay cambios brujos de la presión arterial y eso genera como consecuencia un edema vasogénico que típicamente tiene una distribución posterior afecta lóbulo parietal y occipital cuando la etiología hay distintas causas de hipertensión arterial puede ser posparto declansia preclansia no menos nefritis aguda el sindromio hemolítico el lupus o distintos fármacos y se va a manifestar con cefalea convulsiones alteraciones visuales o confusión en las imágenes lo que vamos a ver es ese típico edema que lo vamos a ver hiperintenso ante dosis en fler de distribución paritoxipital y bastante simétrico no es el único lugar de expectación menos frecuentemente puede afectar lo que es lóbulo frontal temporal o hemisferios cerebrosos o tronco de la encefal vemos acá un portexal en fler esa afectación típica occipital hiperintensa estoy tratando de marcar hiperintensa en lo que es de manera simétrica y bilateral en los lóbulos occipitales en la tomografía le vamos a ver como lesiones hipodensas hipodensas también posteriores la sustancia blanca occipital simétrica y el arreso va a ser hipointensa en T1 hipointensa en T1 bilateral dentro de todo por ahí no es tan simétrica en este caso pero bueno se describe típicamente simétrica hiperintensa en T2 y fler como en este caso pueden presentar realce la lesión o haber un realce de tipo leptomeningio o cortical y estas no tienen no suelen tener restricción a la discusión la otra también de etiología vascular es la arteriopatía cerebral autosónica dominante con infartos subcorticales y luego con encefalopatía regalar un nombre agavecido lo que caracteriza esta enfermedad es que va a haber un trastorno de la microvasculatura de pequeños vasos y arteriolas porque es una enfermedad hereditaria autosónica dominante y lo que sucede es que hay como un aumento de la fibrosis de la membrana basal de los pequeños vasos esto va a producir ictus isquémicos recurrentes en pacientes que no tienen factores de riesgo vascular y que son jóvenes sea entre los 30 a 50 años en forma de AIT o ACB de múltiples territorios y recurrentes en la resonancia vamos a ver como lesiones hiperintensas de la sustancia blanca que van a ser como bastante generalizadas y confluentes pero es típica la afectación de la porción anterior de los lóbulos temporales y de la cápsula externa otras zonas de afectación son los anglios de la base el tálamo la protuberancia y puede tener o no microhemorragias asociadas y en el periodo crónico también puede asociarse a atrofia cerebral bien lo típico de la cadacil es esto la afectación de la cápsula externa y la afectación de la porción anterior de los lóbulos temporales va muestro un videito rápido la afectación como decimos es bastante difusa de que está como toda la sustancia blanca afectada pero es típico esto la afectación de la cápsula externa y de los lóbulos temporales bien quedan disminuyentes en realidad para para el que la lean en sus casas voy a poner nada más una imagen representativa de cada una y le digo como muy flash para que le quede alguna descripción de cada una pero nada la verdad que son poco frecuentes generalmente son por costornos enzimáticos y son hereditarias tenemos la de Alexander como para que les quede una imagen representativa de cada una la de Alexander afecta la sustancia blanca frontal en forma bilateral disimétrica acá vemos un flare y vemos que está afectada sobre todo la sustancia blanca con predominio frontal que la occipital está conservada después la leucodistofia metacromática está